No habrá más miseria, mis manos producen sembrando la tierra Si todos sembramos no habrá más miseria Trabajando en el campo es más digna la vida Ustedes no se imaginan la sorpresa que hay acá Fuera de esta cortina, ¿sí? Ustedes van a ver una gran huerta Entonces estén preparados porque va a ser una gran sorpresa Es una super huerta, perdón Yo pensé que era una pequeña huerta pero usted lo que tiene es una hacienda en agricultura ¿Sí? Vamos a ver la cantidad de matas y de cultivos que tiene en una pequeña estancia de tierra Hay que mirar que al sembrar diferentes plantas es un beneficio Porque no las va a atacar una plaga Como cuando se siembra una sola, un solo monocultivo Entonces acá va a haber diversidad y va a haber más control entre ellas Unas van a ayudar a las otras Entonces no sé por dónde empezamos Por allá, por allá, por allá Si quieres por la parte de arriba Entonces vamos por la parte de arriba Acá está, como la alberja, unos tomatitos Alberja, cultivo de alberja, no sé si mi hijo lo alcanzó a enfocar Cultivo de alberja y pepinillos, ¿sí? Pepino con hombro, perdón Tomate Un tomate Roble, debe ser Bueno, realmente no sé el nombre Se supone que son tomate cherry Tomate cherry Pero por la polinización Entonces se polinizaron con estos Estos van a quedar más pequeños Y ellos pues van a crecer un poquito más de lo que realmente Es para el gasto, entonces no hay ningún problema Esta es de... Es una... Esta sí nos quedó de tarea Yo tampoco sé qué es La siguiente es esa celda Y tenemos unas plantinas de... Rúgula, perdón Es una mata de rúgula ¿Rúgula? Sí ¿Comestible? Sí, claro Yo no he comido eso Calabacín, pero ya pues está pasando Calabacín, bien Acelgas El cultivo de maíz por este lado Sí, maíz y frijas Y arbre Los pepinos con hombro Pepino con hombro De buen tamaño Para las ensaladas Acá tenemos unos brócolis y coliflor Una espinata Y pues retembramos ¿Por qué no? Así es Acá tenemos la cenaza Chúa Bueno, esta es una pequeña... De aromática Excelente, muy bonita Entonces hay menta, hierbabuena, sidrón Estevia Llantén Caléndula Rúgula Canelón Perejil Qué bien Cualquier dolorcito de barriga Ya sabemos dónde tenemos que venir, ¿no? Que nos duela la boca, el estómago O algo Llantén también tiene Llantén Qué bonito La stevia es una delicia Sí El azúcar para... El azúcar natural Natural Por acá tenemos unos rulos Bueno, están por esta parte Una marca de lluvia Pepino de guiso Más aullamas Más maíz Uchúa Una caña de azúcar ¿Caña de azúcar? ¿Dónde está? Por allá Una caña de azúcar gigante Para los amigos peñeros Que aprenden a cultivar la caña Y al otro lado Bueno, acá sembramos esta semana unas hortalizas Este se llama el ishainchi Sachainchi Ah, perdón Bueno O María Amazónica Sí Estas plantas es... Por ahí hay una bellota Y la uchua Eso es lo que tenemos por este lado Recuerden que ella es Costanza Estudió en el Instituto Técnico Agrícola de Pacho Promoción 1996 Igual que quien les habla Estudiamos los últimos años Desde noveno, décimo y once En el mismo salón Una niña muy juiciosa para el estudio Muy consentida por los compañeros Y por los docentes Popularmente le decían Cariñito Cariñito le decían Recuerden que a esta mega huerta Le hace falta el video número tres Mañana el video número tres ¡Suscríbete!